Ciudad de México. Guión las clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Plantelas Capotzalco se reanudarán el miércoles, informó el director general de CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Benjamín Barajas Sánchez. Expuso que este lunes se instaló la primera mesa de seguimiento con las estudiantes del plantel Ascapotzalco, y en ella se acordó el inicio de un paro activo, lo cual implica que podrán entrar profesores, y alumnos desde el martes a las 15 horas. Detalló que a las 8 de este martes se hará limpieza en el plantel, mediante una cuadrilla de 20 personas que entrarán coordinadas por la secretaria administrativa de la dirección general, Rocío Carrillo. De esa manera a las 7 horas del miércoles entrarán profesores y alumnos a clase. Barajas Sánchez sugirió a los docentes descargar sus listas de grupo de la página 132.248.122.110. Su usuario será el RFC y la contraseña su número de trabajador. Mientras, los alumnos podrán verificar su horario con su número de cuenta y su fecha de nacimiento, respectivamente, agregó que en el proceso de inicio de clases habrá personal del plantel, y de la dirección general para apoyar a alumnos y profesores. Gracias.